Bienvenidos a esta sección que se llama Si, para los que no conozcan esta sección Pues básicamente tomo un solo Lo toco a la velocidad original Y luego voy subiéndolo de 5 en 5 bpm Para ver hasta donde llego Como ustedes sabrán, yo no me considero tan bueno En la velocidad, así que siento que Esto me sirve para practicar y seguir practicando De hecho, gracias a los videos que he hecho antes de esta sección Ahora he podido tocar esta canción un poco más limpia Porque podrán saber que al principio a mi me costaba mucho El pico alternativo, alternado Y siento que la verdad si he mejorado considerablemente Tal vez no se vea tanto, pero yo si siento bastante cambio, mejoría Y siento que esta vez me ayudó Pero así como he mejorado en unas técnicas Hay otras en las que todavía me faltan En esta en particular Creo que trabajé bastante El legado junto con el alternado Lo cual me encantó Y sin más dilación Les dejo el solo de Amor Brujo Una canción que me recomendaron ustedes mismos Que por cierto Síganme dejando aquí en los comentarios Porque si las estoy tomando en cuenta Voy avanzando poco a poco Recuerden que Pues no soy tan bueno Así que voy subiendo poquito a poquito La complejidad Pero ahí vamos La canción originalmente está en 186 BPM La bajé una para que fueran 185 Y empezamos a partir de ahí Como pueden ver yo dividí la canción en tres secciones El inicio, todo el inicio está sencillo De hecho tiene un ligado junto con el tapping Como podrán verlo La segunda sección Tiene justamente el pic alternado Que es una mini escala hacia abajo Que siento que no me salió del todo bien Pero les digo O sea voy mejorando en esta técnica Y la tercera parte Que es la que considero Que es la realmente complicada en este solo Es una escala pentatónica descendente Con alternado Y aparte ligado Entonces tienes que saber muy bien Cuando hacer el alternado Cuando hacer el ligado Y irlos combinando Creo que en esta primera toma En particular que la parte que más se me dificulta Es la del ligado Siento que me salió muy bien Y pues vamos a la siguiente Que son 190 BPM En este segundo intento Podemos ver que El alternado ya suena un poco más limpio Sigue sonando un poco sucio Pero suena mejor Pero ya vemos que empiezo a decaer un poco Con el ligado Este Nada del otro mundo Pero pues sí La velocidad no es lo mío Pero gracias a estas secciones Espero ir mejorando Que no sé ustedes Pero yo sí he visto bastante progreso Con mi forma de tocar Este Vamos al siguiente Que es 195 Aquí ya vemos que se empiezan a perder un poco las notas Una en el alternado Ahí sí ya creo que se me fueron dos notas Y en la parte del ligado Se me fue una nota No está tan mal Para la velocidad de la que va Pero Creo que puedo seguir dando un poco más Recuerden que trato de hacerlo lo más exacto Muchas veces me dicen No, yo creo que sí dabas más Pero trato de hacerlo lo más Preciso que puedo Así que eso me obliga A ir mejorando A mí mismo Así que ahora A200 Aquí como podemos ver Pues ya estuve calentando Con las primeras dos vueltas Primeras tres Y El alternado ya suena más decente Curiosamente Conforme va aumentando la velocidad Me va saliendo mejor Pero el ligado Que es el que más me cuesta Suena Muy bien A mí me gustó mucho esta toma Creo que es la mejorcita De todas las que veremos aquí Pero pues vamos a pasar ahora A 205 Aquí ya hay dos cosas Desde el primer ligado O sea la primera parte Ya se empieza a perder Ya Ahí sí Ya no hay nada que hacer Y el ligado sí De la parte final Ya suena Meh Ya suena bastante feíto Yo lo dejaré aquí Yo diría que llegué Hasta 205 Pero Sé que ustedes Quieren más Y sé que Esos pequeños errores No son suficientes Para ustedes Así que Lo hice hasta 210 Para ver si mejoraba O imperaba Conforme a la última Y pues aquí está 210 Aquí podemos ver que Las primeras dos partes Me salieron Bastante bien Demasiado bien diría yo Para la velocidad A la que iba Pero ya la tercera Ya estaba perdida Ya no había nada que hacer Entonces Pues yo digo que me quedé en 205 Ustedes digan En cuál creen que me quedé También recuerden Recomendarme solos Este En serio que Si trato de hacerlos Pero hay unos que todavía Se me complican demasiado Tienen que tomar en cuenta Que yo en serio No soy bueno Para la velocidad Pero pues voy mejorando Poco a poco Gracias a ustedes También los invito A que ustedes Este Si quieren Me dejen aquí Abajo en los comentarios Este Y les dejo La pista Este Nada más Sin la guitarra Y pues lo suben a su canal Y empezamos a hacer Como que entre todos A ver hasta qué velocidad Pueden llegar Los reto Ahora yo a todos ustedes Si como ustedes me retan a mí Me toca retarlos a ustedes Se los voy a dejar Aquí abajo El link de descarga Y me etiquetan en el video Para ver hasta qué velocidad Pueden tocar Recuerden tratar de hacerlo Lo más limpio posible No se trata de tocar rápido Sino que se trata de tocar rápido Y limpio Que se entiendan las notas Entonces Pues hasta aquí Llegamos el día de hoy Espero les haya gustado A mí me está gustando Mucho esta sección Porque realmente Creo que estoy progresando Entonces gracias a ustedes Este Recuerden que La próxima semana Hay karaoke Que no tenga tablatura Así que si quieren Suscribirse a mi Patreon Ahí están todas las tablaturas Que estoy sacando Exclusivamente Para ustedes Creo que eso es todo Nos vemos el miércoles Con un nuevo karaoke Bye Gracias por ver este video Si te gusta lo que hago Te invito a que te suscribas Des like Comentes Y compartas También puedes patrocinarme En Patreon Donde recibirás algunos beneficios Como tablaturas Y partituras Recuerda que cada miércoles Y sábado Hay un video nuevo En el canal ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!